Un lugar que me gustaría conocer es la Polinesia. Me acuesto muy temprano porque estoy muy viejo, y cuando me acuesto tarde no me acuesto, sigo derecho. El gol de River que más grité, el 3-3 de Celso Ayal en la cancha de River cuando íbamos perdiendo 3-1 con Boca. Redondoso Soda, hijo de pobre. Soda. Mi lugar en el mundo es la mesa número 4 del restaurant La Roca en la Brava de Uzius. Y de chico yo paraba con los borrachos del tablón, así que plateo popular, elijo la popular. Un momento inolvidable en mi carrera, cuando me cantaron 34 puntos, sos el dueño de la televisión, disfrutalo por la bucaracana. Un sueño por cumplir, ver a mis hijos realizados, yo ya los cumplí todos. Me gustaría ver en el ping-pong de Radio La Calle a Pampita. Radio La Calle, les mando un beso grande, me copa este ping-pong, me copa que lo hagamos en la calle, por eso se llama Radio La Calle, si no lo haríamos en un estudio. Dale.